¿Qué tal mis bellas amigas? Como pueden ver aquí sigo trabajando con nuestro lienzo, ya casi voy a terminar. Vamos a empezar a trabajar con esta flor y para esta flor vamos a empezar a trabajar con el color lila. Ustedes van a trabajar con las marcas que encuentren donde ustedes viven, yo aquí voy a trabajar con marca Acrylex. Vamos a trabajar pétalo por pétalo allá en casita, yo aquí voy a trabajar toda la flor pareja, junta para avanzar en este video para que nos de tiempo a hacer la hojita que nos queda. Y demos por terminada nuestra bella labor. Con cuidadito en las orillitas para no meternos a nuestra pera. Esta nada más es media flor. La técnica va a ser igual que la flor que hicimos anteriormente que fue la rosita. Solo lo que van a cambiar van a ser los colores. Como son colores claros aún se alcanza a ver el lápiz donde transferí mi diseño. Si ustedes no saben cómo transferir su diseño, aquí mismo en mi canal tengo dos videos de cómo van a transferir sus diseños de una forma fácil y sencilla. Ya tengo lista toda mi base con lila. Ahora vamos a emplear violeta. Igual de la misma marca. Aquí solamente tenemos un petalito, así que solamente voy a jalar esas pinceladas de mi primer petalito hacia adentro. Y aquí sí tenemos un pétalo completo. Recuerden, jalarme todas mis pinceladas hacia adentro. Y aquí en este, solamente difuminando un poquito. Este pétalo es algo grande, llega hasta aquí solamente. Y de ahí este es más pequeñito. Y este va debajo de este otro que está completo. Aplicando abundante pintura, recuerden amigas y amigos, porque también ya vi que tengo varios seguidores varones. Así, me queda donde me falta pintura, cargo un poquito más y jalo mis pinceladitas. Con cuidadito aquí, en estos últimos pétalos. Más que nada en el último, porque ahí nos manda solamente un pedacito de pétalo, no tanto. Y este, cierra hasta acá. Enjuago mi pincel, amigas, porque ahora voy a tomar un tono más claro que viene siendo el blanco. Y voy a empezar a trabajar mis pinceladas de aquí, hacia adentro. De aquí, hacia adentro. Así. En cada flor. Difuminando un poquito hacia adentro solamente. Así. Jugando con mis pinceladas nada más. Y agarrando la forma de la flor. Aquí, agarrando una pincelada más larga para dividir pétalo y pétalo. Solamente en este. Y agarrando la pincelada más larga. Ahí está. Enjuago mi pincel. Y si es que, amigas, me hace falta un poco más de violeta, pero yo puedo agregar más violeta. Si es que el violeta ya se perdió. Pero si no, así lo pueden dejar. Agregando un poquito más de violeta en medio de cada una de las blancas que ya hicimos. Si no se perdió, así lo pueden dejar. Yo siento que aquí a los míos les falta un poquito más de violeta. No se perdió. 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 Está un poquito más de violeta. ahí está ya solamente amigas voy a pintar el centro con una pizca de amarillo oro ahí está solamente voy a tomar un poquito de marrón o jacaranda o lo que ustedes tengan si se puede tierra quemada un poquito de tierra quemada y voy a aplicar sombra aquí justo al lado de donde está mi pera y mi fruta perdón y mi manzana donde están mis frutas y así voy a hacer como ponceado solamente dando unos toquecitos al centro enjuago mi pincel y voy a tomar una pizca de blanco y voy a poner todo alrededor del centro esto va a ser para dar luz también al centro y solamente voy a dar golpecitos hacia adentro también con el blanco de esta forma y ahora vamos a hacer esta hojita que lleva doblez para esta hojita que lleva doblez igual vamos a ocupar los colores que ocupamos para nuestra hoja y para empezar vamos a poner en la parte de aquí donde va el doblez vamos a trabajar la mitad que lleva el doblez vamos a trabajar con verde musgo toda la mitad toda la mitad ahora vamos a poner mi lápiz y ya que tengo la primer mitad de mi hoja lista voy a emplear una pizca y ya que tengo la primer mitad de mi hoja lista voy a emplear una pizca de verde pantano debajo de donde está mi doblez que es en la parte de aquí ahí con cuidadito y lo voy a difuminar hacia dentro de la mitad de mi hoja eso es para darle intensidad o profundidad debajo de nuestra de nuestro doblez aquí con verde pantano y también vamos a emplear un poquito en la parte de acá en la parte de atrás del doblez vamos a enjuagar nuestro pincel para quitar toda la oscuridad que nos haya quedado del verde pantano y ahora vamos a aplicar amarillo oro y vamos a poner en la parte de aquí del doblez abundante y lo vamos a difuminar muy bien ambos colores para hacer una mezcla homogénea que no se vea vaya donde queda el amarillo y donde queda el verde pantano para mi otra mitad de hoja digo aquí en la mitad de la hoja también vamos a aplicar verde pantano y acá lo tengo aquí y de una vez voy a hacer su tronquito de mi hoja de donde nace aquí voy a dar una pizca de luz en medio de esta hojita que ya está un poco seca entre secándose y verde y en lo que seca este doblez un poquito vamos a trabajar la otra mitad y vamos a aplicar de la mitad hacia afuera amarillo limón y Gracias por ver el video. Y ahora nuevamente vamos a aplicar verde musgo y ese lo vamos a aplicar de la orilla hacia adentro de la hoja, de aquí hacia acá y vamos a jalar pinceladas hacia adentro. Muchas veces las pinturas acumulan grumos, amigas, quítenselos. Y vamos a jalar el verde musgo hacia adentro de nuestro amarillo limón. Vamos a jalar el verde musgo. Enjuago mi pincel y ahora voy a tomar una pizca de blanco y ahora sí voy a dar luz donde tengo mi doblez en la orillita. Y voy a difuminar muy bien para darle un poco más de luz. Ahí está. Ahora voy a dar luz de mi hoja del centro hacia afuera con blanco donde está el amarillo limón. Y jalo hacia acá con mucho cuidadito. Enjuago mi pincel una vez más y voy a tomar ahora verde pantano. Y voy a dar sombra haciendo pequeñas nervaduras en la parte de aquí y jalo hacia adentro. Tomando poquitas cantidades y cada que se termine de mi pincel la pintura vuelvo a tomar un poquito más. Ya no sigo embarrando mi pincel hasta que se bata, no, vuelvo a tomar un poquito más. Y así es como nos va a quedar nuestra bella hoja con doblez. Y nuestra flor ya terminada. Y amigas con esto vamos por terminada esta labor de frutas. Espero que les haya gustado amigas y también las invito a que la lleven a cabo. Se las enseño por partes para que vean cómo se ve. Ya que la cámara no puede enfocar todo junto. Así nos va a quedar. Las invito a realizarlo y también espero que les haya gustado. Y si es así mis bellas amigas no olviden darle a me gusta. Y también amigas si ustedes gustan pueden compartir los videos. Y también agregarlos en sus favoritos. Este diseño amigas lo voy a subir en mi grupo en Facebook. El grupo se llama Pintando y Creando con Cono. Aquí donde está el recuadro de mi canal. Aquí está el link del grupo y también está el link de mi Twitter. Para que si ustedes me quieren seguir en Twitter. También lo pueden hacer amigas. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye. Chau. 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 Chau.